Bueno, en este segundo video correspondiente a fruto, vamos a analizar todos los frutos secos. Hasta ahora habíamos analizado los frutos carnosos, dentro de los cuales teníamos los propiamente dichos que eran drupa, valla y esperidio, y los complejos que eran pomo o melónide, pseudovalla y peponi. Ahora vamos a analizar a los secos. Y dentro de los secos, fíjense que nos vamos a posicionar dentro de los frutos simples, o que derivan de gineceo gamocarpelar, deicentes, o sea que se abren a la madurez para diseminar sus semillas, propiamente dichos, dentro de los cuales vamos a analizar a las legumbres, folículos, silicuas, siliculas, cápsulas y pixidios, y dentro de los complejos la diplotegia. Vamos a comenzar entonces con las legumbres, que es el fruto característico de la familia leguminosas o fabáceas. Estos frutos se caracterizan por tener placentación marginal, o sea que están formados generalmente por un solo carpelo. Son de pausi a pluriseminados, pausi significa poco, pocas semillas, o muchas semillas, y esto depende de la especie que estemos analizando, como por ejemplo la soja, que dependiendo de la variedad puede tener dos, tres semillas, o el maní, también, entre dos y tres semillas, o otras especies como por ejemplo la retama, que forma muchas semillas. Y tiene un pericarpo con deicencia a nivel del asesillo dorsal y sutura ventral. Eso significa que, al estar formado por un solo carpelo, recuerden que hay una sutura ventral, que es donde se unen los extremos del carpelo a sí mismo, y la zona del asesillo central. Por eso es que siempre quedan como dos partes de ese pericarpo. Lo mismo acá con el maní, o lo mismo con la soja. Esto a la madurez se abre, y si nosotros en agronomía no cosechamos a tiempo, corremos el riesgo de perder todas las semillas. Acá es un poco más difícil que en el caso de los frutos carnosos, de ver estas características que nos permite clasificarlos como frutos monotalámicos, simples, secos, pericentes y propiamente dicho. Pero simplemente hay que empezar a observar un poco más en detalle. Acá tenemos estos frutos, que vulgarmente se los llama chaucha, pero que a partir de ahora le vamos a llamar legumbres, donde vemos un pedicelo y resto de piezas florales. Un pedicelo significa que todo esto corresponde a una sola flor, como encontramos un solo fruto, es por eso que lo clasificamos como simple, porque deriva del gineseo gamma carpelal. Obviamente seco, es decente porque vemos que se abre la madurez, y es propiamente dicho porque vemos pedicelo, piezas florales, y si no llegan a estar las piezas florales vemos una cicatriz, y luego el ovario ya transformado en fruto. Entonces, este fruto, la principal característica que lo define como legumbre, es que la deicencia se produce a nivel de asesillo dorsal y sutura ventral. Sin embargo, algunas especies tienen legumbres que son indeicentes. El folículo es muy muy parecido a la legumbre, en cuanto que también tiene placentación marginal, o sea que está formado por un solo cartelo, es de uni a pluriseminado, o sea que es igual a la legumbre, pero en este caso el pericarpo, que obviamente es seco, tiene la deicencia a nivel de la soldadura del único cartelo, o sea que su deicencia se produce a nivel de la sutura ventral únicamente. Y esa es la única diferencia que tiene con respecto a la legumbre, porque toda la clasificación es exactamente igual. La silicua y la silicula la vamos a analizar juntas, porque son dos tipos de frutos muy parecidos, y son los frutos característicos de la familia Brasicaceas. Estos frutos se caracterizan por presentar una placentación parietal, generalmente formado por dos carpelos, que se pueden ver acá, acá es la zona de unión, este sería un carpelo y este sería el otro carpelo, o en este caso, que este sería un carpelo y este sería el otro carpelo. Es pluriseminado porque forma muchas semillas, y la característica especial de estos dos frutos, es que presenta una proliferación de placenta, o sea que la placenta crece y forma un falso tabique, que es esta estructura que queda acá, cuando el fruto ya se abrió y se cayeron los carpelos, o el pericarpo, y a esta estructura se la llama replo. Cuando uno este fruto lo corta transversalmente, y si lo mira superficialmente, puede decir que esto es una placentación axilar, porque en realidad se ven dos carpelos y dos lóculos, pero hay que tener en cuenta que la placenta se forma en los márgenes del carpelo, y que eso, esa estructura que divide al único lóculo, en realidad deriva de la placenta y no del carpelo. Es por eso que es una placentación parietal. Y esa presencia de replo es la característica típica de estos dos tipos de fruto. La diferencia entre los dos es que la silicua es más larga que ancha, y es esta que podemos observar acá, más larga que ancha. En cambio la silicula es tan ancha como larga, o incluso puede ser más ancha que larga. Acá vemos muy bien, esto si pudiéramos observar la inflorescencia, lo clasificaríamos como un racimo simple, porque las flores son pediceladas, cada una de estas estructuras corresponde a una flor, tiene su pedicelo bastante largo, y acá se puede observar la presencia de la cicatriz de las piezas florales en la base. Y luego el ovario, es por eso que lo clasificamos como propiamente dicho. También es deicente, como podemos observar en lo que eran las flores más maduras, o en los frutos más maduros, solamente queda el replo, y en algunos casos todavía se podría llegar a observar la presencia de alguna semilla, en los márgenes de sus carpelos, y en estos casos que en las semillas ya se cayeron completamente. Entonces, estos dos tipos de frutos corresponden a especies de la familia Brasicaceas, o crucíferas. Las cápsulas, tenemos distintos tipos de cápsulas. Las cápsulas se clasifican en general, primero por cada una de estas características, que son exactamente igual a los frutos que ya describimos, pero además la cápsula puede tener placentación parietal o axilar, dependiendo de la especie que estemos observando. En general son pluniseminados, pero la diferencia con respecto a los frutos anteriores, es el tipo de deicencia. Y acá tenemos deicencia, es un árbol que se usa mucho en las veredas de las ciudades o pueblos, que tiene una flor muy ornamental. Y acá podemos observar la presencia de septos en el interior, porque la placentación acá es axilar. Esta cicatriz que se ve por afuera, indica la presencia de ese septo, o sea que esta partecita y esta que está acá, corresponde a un carpelo. La deicencia se da justo en el medio, al nivel del óculo, por eso es que hablamos de cápsulas loculicidas. También puede ocurrir la deicencia, por la formación de poros, como en el caso de la amapola. En este caso se habla de cápsulas poricidas. O, como en el caso del chamico, cápsulas que se abren por lóculos y por septos. Acá no se alcanza a ver bien en la fotografía, pero también se habla por el septo. En ese caso se la clasifica como cápsula septifrada. O pixidio, que también es un tipo de cápsula, en lo que la deicencia es transversal, como en el caso de la portulaca. Ahora vamos a ver frutos que son monotalámicos, simples, secos, decentes, pero complejos. Los anteriores eran todos propiamente dichos. Ahora vamos a analizar frutos secos, decentes, complejos, como el caso de este fruto, que caracteriza a las especies del género eucalipto, que se llama diplotegia. La diplotegia en general puede tener placentación axilar con un número variable de carpelos dependiendo de la especie que estemos estudiando. Ese número de carpelos puede ir entre 3 y 6 carpelos. En este caso, claramente se ven que tienen 5 carpelos y la placentación es axilar, con 5 lóculos, obviamente. Es pluriseminado, porque, más allá de que acá no están ya las semillas, forma muchas semillas. Y la característica es que los pétalos están íntimamente soldados entre sí, formando un operculo cónico, que es esta estructura que está acá. Es deicente, o sea, se abre a la madurez, por estas valvas apicales. Estos triangulitos se denominan valvas. Entonces, tenemos el pedicelo, el fruto, y por encima la inserción de esas piezas florales. Por eso es que es complejo. Y esas piezas florales se unen íntimamente y forman este operculo cónico que luego se abrirá por estas valvas. Esto es el caso de la diplotegia. Ahora vamos a analizar frutos que son simples, o sea, derivan de un gineseo gamucarpelar, son secos porque sus células tienen bajo contenido de agua, son indecentes, a diferencia de los anteriores, porque no se abren a la madurez para diseminar sus semillas. Y vamos a ver dentro de esta clasificación los propiamente dichos como cariopsis, aqueño o sámara y los complejos como la nuez y la cipsela. Bueno, el cariopsis es un fruto que nosotros ya hemos venido analizando. Es el fruto típico de la familia gramíneas. Y vimos específicamente el cariopsis del maíz, pero cualquier fruto de cualquier especie de las gramíneas también se clasifica como cariopsis. Este fruto es monotalámico, simple, seco, indeicente, propiamente dicho y presenta generalmente una placentación parietal formada generalmente entre dos y tres carpelos. Lo más común es que presente dos, aunque hay algunas especies que pueden presentar tres. Desarrolla una sola semilla. Ya en la flor de las gramíneas habíamos dicho que era uniovulado. Ese óvulo es fecundado y desarrolla una sola semilla. y la característica típica de este tipo de fruto es que el pericarpo y el tegumento seminal están soldados. Acá donde dice pericarpo en realidad le deberíamos poner que está soldado al tegumento seminal y es todo lo que recubre a este fruto. No podemos separar el fruto de la semilla. Dentro de esta clasificación también encontramos al aqueño que es un fruto típico de las ciperáceas ustedes seguramente deben conocer el cebollín dentro de esta familia que es una maleza que es difícil de erradicar en los blotes. ¿Sí? Este aqueño es exactamente igual a un cariopse porque tiene también placentación parietal que puede ser de bi a tricartelar es uniseminado fíjense que hasta acá estamos diciendo exactamente lo mismo que con el cariopse pero en este caso el pericarpo y tegumento seminal están libres entre sí se pueden separar y esa es la característica que lo diferencia. también tenemos a la sámara la sámara que es el fruto típico por ejemplo del olmo de turquestán o del fresno ¿Sí? la sámara se caracteriza por tener la misma clasificación que los dos anteriores pero recuerden que siempre tenemos que agregar una característica que sea propia y que lo haga diferente entonces en este caso la sámara presenta un pericarpo que está libre del tegumento seminal o sea que se pueden separar pero que forma una expansión membranosa en forma de ala que es esto que vemos acá esto este pericarpo en forma de ala hace que estas semillas se puedan diseminar fácilmente con el viento porque apenas sopla una brisa estas vuelan por esa expansión membranosa ahora vamos a analizar frutos que son monotalámicos simples secos indecentes pero son complejos o sea que derivan de un gineseo ínfero y en este caso vamos a analizar la cipcela la cipcela es el fruto típico de las compuestas y acá voy a hacer una aclaración este ovario no es ni ínfero ni es súpero es semiínfero es por eso que algunos botánicos lo clasifican como cipcela y otros como aqueños no es raro encontrar en la bibliografía que pongan al fruto del girasol como un aqueño nosotros preferimos clasificarlo como una cipcela porque el ovario es semiínfero o sea que es más parecido a un ovario ínfero por eso lo ubicamos dentro de los frutos complejos y acá tenemos el fruto del girasol recuerden que esta es la inflorescencia que corresponde al capítulo y acá tenemos el fruto y la semilla que está dentro de ese fruto este fruto se caracteriza por tener una placentación basal bicarpelar o sea que está formado por dos carpelos este sería un carpelo y el que está por debajo sería el otro carpelo en la flor era la flor es uniovulada o sea que se desarrolla un solo óvulo por lo tanto este fruto va a tener una sola semilla o sea que va a ser uniseminal y el pericarpo se encuentra libre del teumento seminal y por último dentro de los frutos monotalámicos simples secos indecentes y complejos vamos a analizar a la nuez y acá no quiero que se confundan con la nuez que nosotros vulgarmente le llamamos nuez que corresponde al fruto del noval esta nuez como tipo de fruto botánico corresponde al fruto de los robles y se caracteriza por ser por tener entre uno a muchos carpelos un solo lóculo desarrolla una sola semilla y acá la característica que tiene es que acá dice pericarpo pero en realidad debería decir clámido carpo porque es de ovario ínfero que sería esto es coreaceo o sea que es duro y además como parte de este fruto se involucran las brácteas los que al principio le habíamos llamado indubias esas brácteas o indubias son leñosas y forman como una púpula esta es la característica principal de este tipo de frutos bueno también tenemos frutos esquizocárpicos los frutos esquizocárpicos son aquellos que si bien derivan de un gineseo gamocarpelar cuando maduran los carpelos se separan entre sí forman un solo fruto pero cada carpelo forma un mericarpo como es el caso del samaridio o disámara los dos nombres son sinónimos en la disámara fíjense que es muy parecido a una samara pero que viene doble tiene un solo pedicelo por lo tanto todo esto corresponde a una sola flor no confundir esto que pertenece al otro fruto de abajo esto sería un fruto acá tenemos el pedicelo tenemos cicatriz de piezas florales o sea que es propiamente dicho pero acá tenemos dos partes formando un solo fruto este fruto entonces se clasifica como monotalámico propiamente dicho seco e indecente porque no se abre la madurez en este caso la placentación es axilar es bicarpelar cada carpelo forma una samara es diseminado porque cada carpelo forma una semilla y el fruto se separa a la madurez en dos mericarpos con pericarpo alado por eso es que se llama disámara o samaridio que es el fruto típico de los acer o arces hasta acá veíamos frutos que derivan de un gineseo gamocarpelar ahora vamos a analizar este fruto que corresponde un fruto agregado y si recuerdan el comienzo de la clase de frutos frutos agregados es cuando derivan de un gineseo que es dialicarpelar en este caso vamos a hablar de fruto agregado carnoso indeicente y monotalámico como por ejemplo el etéreo que es el fruto típico de la frutilla en este caso este fruto deriva en un gineseo dialicarpelar o sea que cada carpelo origina un fruto en el caso de la semilla perdón de la frutilla cada uno de esto que uno supone que es una semilla en realidad es un fruto como es dialicarpelar la placentación es marginal porque cada carpelo forma un pistilo y cada carpelo es un ovulado o sea que tiene un solo ovulo eso sería en la flor cuando origina el fruto o sea luego de la fecundación cada ovario de cada pistilo forma un aqueño y en realidad lo que se transforma en carnoso es el receptáculo de la flor que adopta una forma más o menos cónica o de cono donde se encuentran los aqueños en los alvéolos alvéolos serían como esas copitas donde se ubica cada aqueño también podemos ver la presencia de los cépalos y si tuviéramos el cabito este sería el pedicelo de la flor los cépalos y acá se ve muy bien de que ese gineseo diálica al pelar es supero por eso lo clasificamos también como propiamente dicho ahora vamos a ver un fruto que es agregado es seco a diferencia del anterior es de incente a la madurez y es monotalámico como es el caso del polifolículo que es el fruto por ejemplo del braquiquito en este caso deriva de un ginecio diálicar pelar acá no sé si se alcanza a ver bien en la imagen pero tenemos un pedicelo y quiere decir que todo esto corresponde a un solo gineseo a una sola flor acá está la cicatriz de las piezas florales o sea que ese gineseo es supero tiene placentación marginal obviamente si el gineseo es diálicar pelar cada carpelo forma un pistilo por lo tanto la presentación es marginal y tiene un número variable de óvulos que luego se van a transformar en muchas semillas por eso es pluriseminado y son todos cada carpelo forma un folículo que se reúnen alrededor de un eje único por eso es que se lo llaman polifoliculo muchos folículos y obviamente la consistencia es seca y por último vamos a analizar frutos que son politalámicos o compuestos y vamos a recordar que para clasificarlos así son necesarias muchas flores para que originen un solo fruto como por ejemplo el caso de la nana nosotros estamos acostumbrados a ver este fruto y en este fruto cada una de estas partecitas corresponde a una flor diferente o sea que toda una inflorescencia está involucrada en la producción de un solo fruto y acá lo vamos a ver más en detalle esta sería la inflorescencia sería una espiga con el raquis donde se insertan muchas flores el ápice de esa inflorescencia cada flor fíjense que tiene su bractea y luego de la fecundación se produce y se desarrolla este fruto que se clasifica como sorocio porque en este caso el eje de la inflorescencia se hace carnoso y sobre él se disponen las bracteas y bayas provenientes de cada flor o sea cada ovario va a producir una valla muy pequeñita que se va a ubicar acá y toda la inflorescencia produce este fruto que se clasifica como sorocio o o por ejemplo el sícono o sícono que es el fruto típico del higo en este caso todos estos hilitos que se ven acá que estamos acostumbrados a ver cuando consumimos un higo todos estos hilitos cada uno corresponde a una flor y es el receptáculo de esta inflorescencia el que se hace cóncavo y carnoso y dentro del cual se ubican todos los frutos secos que son aqueños que se originan en el ovario de cada una de las flores esos aqueños son indecentes y con esto vamos a finalizar la clase de fruto entonces para integrar todo este tema de fruto el fruto se lo estudia mediante esta clasificación que tiene en cuenta características propias de la flor que les da origen de la flor o de las flores las las de la m de la 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 la